Sí, y luego, y luego, y luego yo estaba así en la maquinita así le dije ¡Ajá, papá! ¡Ajá, papá! ¡Ajá, papá! ¡Sí, ya sí! ¡Y le dio, le dio! ¡Papá! Así le hizo, ¿verdad que sí? ¿Sí? 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 ¿A poco vamos a venir a patinar a Edo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me escuché, me escuché! ¡Sí, sí! Bueno, yo quiero a Ivania Sí, yo también ¡Papinadero! ¡Papinadero! Oiga, oiga, le digo algo, le digo algo Yo quiero unos patines pa' mis pies Sí, sí, porque son pies, ¿verdad que sí, Ivani? Sí, son pies, sí, sí Y también quiero unos patines pa' mis chongos Así, así, pa' mis chongos también Y también una corea para mí, mi patria es así ¡No, no, no, Loki! ¡A que sí, a que sí! ¡A que sí, a que sí! ¡A que sí, a que sí! Bueno, mami, patines ¡Mami, patines! ¿Sí? ¿Qué estás diciendo, Bibi? Que no, que no te haces a meter a patinar No, Loki, es que a mí no me gusta patinar Y yo no sé patinar, Loki No, no se acuerda la otra vez que patinaste ¿No, qué sí, Mami, te acuerdas? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas, Bibi? No, Loki A ver, déjame la corea para mí ¡No, Loki! ¡No,karita! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Loki, ¿para dónde se fue? No sé, yo creo para allá porque estoy escuchando los... ¡Ya sé! ¡Ay! ¿Sabes cuándo me voy a cortar? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, es que lo que pasa es que yo traía esa película! ¡Oh! ¡Ay, me acabo! ¡Ay, vamos! ¡Sí, aquí me estoy poniéndome, Pati! ¡Porque no vamos a divertir mucho! ¿Verdad, Cati? ¿Verdad, Cati? ¡Aquí no pasamos a un perro y a una pista de cristal! ¿Verdad, Cati? ¡Sí! ¡Pero ándale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Vámonos a patinar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es que qué difícil es patinar con esto y caminar! ¡Sí! ¿Sí saben qué? ¡A esto se lo voy a poner a Globy Junior! ¡Sí! ¡A eso lo voy a poner! ¡Lo le voy a poner así! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah, sí le puedo hacer! ¡Vean en mi manos! ¡Vete! 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 ¡Se pariste en la pista! ¡Le pasamos a Pedro! ¡Pero! ¡Yo no sé sentí nada, Mati! ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño! ¡Mira! ¡Mira adelante! Más adelante, más adelante, vuélvete a vivir. ¿Me has deslizado mi madre? Sí, yo me he debilitado mucho antes. ¡Mira! ¡Ya vieron! ¡Patina muy fuerte! ¡Mi padre! ¡Ya vieron! ¡Aquí va! ¡Para! ¡Ahorita vamos a seguirlo poco sí! Eh, sí, pero ¿sabes qué? Jamás que la vamos a alcanzar porque patina muy rápido. Bueno, si ustedes quieren alcanzarla, vayan por acá bien rápido. Pero yo no me voy de aquí. ¡Aquí los espero! ¡Ay, qué rápido! ¡Ay, qué rápido! Yo aquí los espero, Manny. Yo aquí los espero. Desde aquí los veo. ¿Ven? ¿Por qué te quedan así? Sí, sí, sí. ¡Cuárenle, Manny! Sí. Yo no sé patinar. Más cuando les diga a las muñequitas XYZ. ¡Que tanto! ¡Ato! ¡Ato! ¡Ya viste! ¡Qué bonito es decir! ¡A mí parece una arena de hielo! ¡Si le quedo arriba del hielo! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Sí, a mí, a mí, a mí! ¡Queré corté! ¿Verdad que se me animó? ¿Que se quedó de cara? ¡Sí! ¡A mí, a mí, a mí, que incluso en la esc canción ¡Puederemos encontrar alguna razón!